El cuadro de Dorados. Así es, también en el equipo de Dorados, el máximo goleador con 10 tantos por momento es el señor Michael Quiñones. Señoras y señores, tomen asiento y disfruten porque esto... Un centro termina dándose, prefiere llegar su compañero al mar cercano y este es León. Incursiona, León, perfecto, León, anímese, León, 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 León... ¡Córneres! ¡Dios mío! ¡Qué nervio la Quinte de siempre! Ahí la marca, está ahí fuerte, perfecto, Acosta, larga la pelota, lo busca Alvarado, está Alvarado, está Alvarado. Cuidado la falta, antes aparece Alvarado, ¡está Alvarado! ¡Salva el portero Diego de siempre, amigo! Guardis va a levantar el centro, ahí está, jugada preparada, directo al arco. Diego, Diego, Diego la manda al córner, 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 córner. El Córner, 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 ¡Cuidado Ruiz! Me lo decía, me escuchó Ruiz, me escuchó Ruiz, increíble. Está ok, está ok, está ok, está ok. Bueno, siempre amigos, que comience ahora a tomar el protagonismo, Israel, la diferencia de la primera parte que lo hizo Dorados. Ahora se... ¡Cuidado! ¡Se ve la agregada! ¡No! Está el portero, está el portero, está el portero. Se salva el cuadro de Dorados al momento. Increíble, acción nosotros mientras estamos... Decidía, ahí aparecía el portero Homero para salvar la casi anotación del cuadro de siempre amigos. O sea, hay falta... Hay un hombre caído. Hombre caído en la gente de Dorados. Es León. Oiga, oiga, increíble, ¿ah? La que se come Dani solo tenía que haberle pegado con todo. A como venía era hacer un remate para marcar de una. Está caído, ¿eh? Están caídos algunos, dos jugadores, tanto uno en Dorados que León. Ante la presión de los jugadores... En cualquier momento estamos viendo variantes, ¿ah? Yo veo las bancadas, ya movimiento en ambas escuadras. Lo buscan a Ruiz, el cabezazo, cuidado, cuidado. Llegaba Ruiz como nombre, no programado. Esto sigue cero. Momento importante, señores. Esto sigue cero por cero. Se equivoca, ¿qué pasó acá? Increíble, un error grosero. Error grosero de los defensas y arqueros. Dos cambios más. En el cuadro de Dorados va a levantar el centro, Adrián a la olla. Cuidado, el cabezazo, cuidado. ¡Panchana, Panchana! Se quedó dormido. Se quedó dormido, señoras y señores. Señoras y señores. Es lo que todos estaban esperando. Hay penales. Se vienen los penales. Va a comenzar la tanda Dorados. Va Dorados y el que va a cobrar es el 8 de Dorados. Va el cuadro de Dorados. Va León. Este es León. ¡León! La votó. Muy increíble. La votó León. La falla, la falla, la falla, la falla. Terrible lo de León. Terrible lo de León, Andrés Silva. Bueno, parecía que iba a ir al centro ese remate, ¿no? Por la postura del jugador León. Manos en la cintura, Ruiz. Va el goleador. Este es Ruiz. ¡Atención! ¡Gol! El primero para Siempre Amigos, ¿no? ¡Gol! De Siempre Amigos se ponen adelante en la tanda de penales. Siempre Amigos 1 por 0. Va el 9. Este Chávez. Atención, va la gente de Dorados. La falló. Terrible. Para el olvido. Para el olvido, señores. Para el olvido. Lo que está... Va a buscar a Alex. Vale. ¡Gol! ¡Gol! De Siempre Amigos. Pone la segunda a Alex. Da la seguridad. Va Diego. Frente a Campo Verde. Este es Campo Verde. La tapó. La tapó el portero. Se hace gigante, gigantesco. Gigante, gigante, gigante. Diego pone la seguridad. Y esto está aukey, aukey, a un final. Es panchana. Va directo al arco. La tapó el portero. La tapó el portero. Todavía sigue con vida la gente del cuadro de Dorados. Oportunidad desperdiciada. No se puede creer al momento. Adrián. Salvo un final. La tapó el portero, Diego. Chávez. Va Chávez. 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 ¡Gol! Sí, señor. ¡Gol! Trata de revivir Dorados. Tril Dorados. Señoras y señores. Hay vida. Hay vida todavía, Andrés Silva. Bueno, me parece que está igual. Siempre Amigos. Quiere el cupo. Siempre Amigos. Quiere estar en la final. ¡Gol! Se enloquece la afición. ¡Ay! Los jugadores invaden la cancha. ¡Gol! ¡Gol! De Siempre Amigos. Y están en la gran final. Siempre Amigos. Está presente. Cugará. Una gran final. Frente a Blancos. El hombre que pone el pase exangulo al fondo de los peolines. Aquí en el estadio de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Señoras y señores. Hay un clasificado. Ya tenemos finalistas. Es una completa locura. Siempre Amigos. Compra. Compra. El boleto es el portero. Debe ser el portero de Siempre Amigos. Diego. Debe ser la figura. Y esto termina de una manera increíble. Y esto termina.